¡Suscríbete al canal! 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 Nada, nada, da lo mismo. Subámonos al auto por falta... Está borracho, sí. Ya, ya, anda, tú. Ya, por favor. Ya, boborona, levántate. Qué onda. Está súper mal. Soy la lista. Ahora no te puedo responder. Flo, tu mamá está afuera. La Elisa, ¿dónde está? ¿Elisa? Gaspar. Gaspar, soy tu tía Francisca. ¡Reacciona, niño, por Dios! ¿Dónde está la Elisa? ¿Dónde está tu prima? ¡Cabros de mierda! ¿Cómo se le ocurre dejarla sola? Mírense cómo están. No les da vergüenza por la cresta. ¿Dónde era responsable? ¿Cómo no les va a decir nada? ¿Y a quién se va? ¿Se encontró con alguien? No sé, pues. ¡Florencia, habla! No sé, mamá. Yo la vi bailando, pero le juro que después no la vi más. En serio. Yo la estuve mirando un rato, pero... Elisa se pone brigea si uno la está paqueando. Gaspar. ¿Tú nunca te separas de tu prima? ¿La viste? No sé, mamá. Yo estaba preocupado de otras cosas. Sí, claro. La andás tomando, ¿verdad? ¿Sabes que voy a ir a hablar con los guardias? Bueno. ¡Francisca! 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 Tranquilo, señor. La Elisa tiene que estar en la una parte. Carlos? Raimundo. La Elisa habrá llegado para allá. No, pero no entiendo. ¿Tú no la fuiste a buscar? Sí, pero no la encontré y los niños dicen que no la ven hace mucho rato. Pero... A ver, Fran, ¿estás segura? ¿La buscaste bien? ¿La llamaste al celular? Por supuesto que le llamé por teléfono. Di vuelta el lugar y no está. Raimundo, La Elisa no está. Si yo mismo la vine a dejar. No me pide este chiquero hasta que la vea entrar. Y tú me estás preguntando si estoy seguro que estuvo acá. ¡Pero tú eres juegón! Señor, cálmese, por favor. Así lo podemos conversar. No me voy a calmar, juegón. Escucha bien. ¡No me voy a calmar! Aló. Loretito, hola. Disculpa la hora. Habla la mamá de La Elisa. Quería saber si tú sabes algo de ella. ¿No te has llamado? Se llama Elisa. Tiene 16 años. Mide alrededor de un metro sesenta. El pelo es colorina. Tienes que haber visto. Aquí vienen muchas niñas con esas características. No sé cómo ayudarte. Encima estamos cerrando. No, no. Para, hueón, para. Tú sabes con qué mierda te estás metiendo. Tú sabes con quiénes. Te conozco que él estaba hablando. Entonces, tú... No, no, escúchame. Escúchame una cosa, hueón. Nadie se mueve de aquí hasta que mi hija aparezca. ¿Me entendiste, mierda? Buenos días. Habla Francesca Correa, la mamá de Elisa. Sí. Disculpa la hora. Lo que pasa es que estoy muy preocupada por Elisa y me gustaría saber si tu hija sabe algo. Ya. Gracias. Me la van a despertar a ver si sabe algo. ¿Aló? Sí. Ya. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Nada. No saben nada. ¿Aló? Fran, ¿supiste algo? No, nadie sabe nada. Allá en la casa no sonó el teléfono. No. Estábamos esperando tu llamado para ver en qué ayudábamos. Fran, por favor, si sabes cualquier cosa, nos llamas, ¿sí? Sí, claro. Yo te aviso. ¡Cabre mierda! Espera a que la vea porque me va a escuchar. ¿Dónde está? No sé. No sé. No sé. No entiendo. La Elisa no es así. Mira la hora que es y todavía no llaman. Bruno, ¿cómo se te ocurre? Eso es imposible. Tranquila. Seguro que se fue de carrete con alguien. ¿De carrete? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Olivia? No sé, mi amor. Es normal. Puede ser. Ojalá sea eso. ¿Cuántas veces Sebastián ha llegado de amanecida? Dime tú. Es que no es lo mismo, Polidia. La Elisa es mujer. La Elisa jamás daría algo hacia Raimundo. Te has puesto que un rato más llamo y mete una chiva. Así son los jóvenes. Es que ¿sabes tú a la juventud? Por favor. De clase. Los conozco bien, ¿eh? ¿Qué? No lo puedo creer, Raimundo. Así no parece por ninguna parte, weón. Necesito que me ayudes a mover todos los contactos que tengamos. Empieza por el alcalde. Sí, no te preocupes, yo lo oigo. Cuenta conmigo. Ok. Gaspar, respóndeme. ¿Qué pasó? Ya te dije que no sé, mamá. No me acuerdo. Estaba curado. Te juro que no lo puedo creer. O sea, me lo imaginaba de tu primo Sebastián, pero de ti, francamente. ¿Qué tomaron? ¿Se drogaron? Ya me responde, Gaspar. No, mamá. Ya, pues vieja. Por favor, contéstame con la verdad. Te juro, te juro que no me voy a enojar contigo. Es posible que tu prima tuviera algún pololo, un amigo donde a ver si ir a alojar. Olivia, ten cuidado con lo que estás diciendo. Pero si a esta edad esas cosas pasan, Ignacio, por favor. Dime, ¿se habrá ido a alojar algún lago, algún motel? ¿Cómo sería un motel, mamá? ¿De qué estás hablando? La Elisa no es así. Te dejamos, Constanza, encarabinero. No, ya. No hay nada más que hacer, esperá. Esperá. Pero, Jan, ¿llamaste a todas las amigas? No, no, no. Ah, pero entonces ahí tiene que estar, en la casa de alguien. No avisó. La pobrecita se siente culpable. Va a llamar en cualquier momento. A ver, Olivia. Por favor, yo conozco perfectamente bien a mi hija. Y seré incapaz de hacer algo así. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está el hermano? No, Juan. ¡No, Juan! No, Juan, no. No, Juan. No, Juan. No. No, Juan. No, Juan. No, Juan. Perfecto, qué sorpresa. Comisario Rivas. Debe ser algo importante para que me llame un día domingo. Supongo que no lo hace para preguntarme cómo estoy, ¿no? No. Acabo de recibir una llamada urgente. Hay una constancia de una niña desaparecida. Quiero que te hagas cargo del caso lo antes posible. ¿Qué edad tiene? Elisa Domínguez Correa, 16 años. Pasó a cuarto medio en el colegio Santa Martina. Anoche fue a una fiesta que vio en el sector. Lleva nueve horas desaparecida. Esta es la casa. ¿Cuál me dijiste que era el apellido? Domínguez, el padre Raimundo Domínguez. Ah, sí, perfecto. Son dueños de un diario, una constructora, una cadena de supermercados. Y la viña Domínguez. Ahora entiendo por qué tanto oscuro. Estos huevenes creen que levantan un dedo y uno tiene que salir corriendo. ¿Sabes lo que creo? La pendeja se quedó a dormir en la casa al pololo enferma borracha. Vamos. Bueno, según tengo entendido, su hija lleva nueve horas desaparecida. Sí, sí, cerca de nueve horas. Mi mujer y mi hermana fueron a las tres de la mañana a buscarla a una fiesta. Estaba con su primo en un lugar muy cerca de aquí. Señor Domínguez, ¿usted llamó a su casa en Santiago para averiguar si andaba por allá? Sí, por supuesto. Y no está ahí. Bueno, le voy a explicar cómo es el procedimiento en estos casos. No, no me explique ningún procedimiento. Apure más las cosas. No necesito que me explique nada. Necesito que reaccionen más rápido. No se me han dado instrucciones. Bueno, se la estoy dando yo. Se trata de mi hija, ¿me entiende? Así que voy a hacer lo imposible por encontrarla. Por supuesto, claro. Está muy bien. Pero seguramente su hija está durmiendo por ahí después del carrete. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Usted tiene hijos? No, no los tengo. Qué lástima, porque así nos podría entender mejor. Yo sé que Elisa no está durmiendo por ahí después de una fiesta. Estoy segura que le pasó algo y por eso le quiero pedir. Por favor, que nos ayude a encontrarla. Bien, la detective y yo nos vamos a hacer cargo personalmente de este caso. Si aparece, nos llama, por favor. La vamos a encontrar. Están desesperados. Se entiende que reaccionan así. ¿Así? Tirando la calle ni encima. Así. Ya, déjate de reclamar. Camilo, ¿qué pasa? Vamos. No, amigo, 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 amigo. No, 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 no. No limpie nada. Es que eso siente que yo le avise. Estario. Carabinero hizo el empadronamiento de los cabros que estuvieron en el local. Pero nada. Nadie la vio salir. Hay que empadronar todas las casas del sector y hablar con los dueños de los vehículos que estuvieron aquí anoche. Perfecto. Perfecto. Se nota que los papás de estos niñitos no tienen idea de lo que hacen sus hijos en estas fiestas. Quiero que cerquen este sector como sitio de suceso. Vale. Y mándalos del laboratorio para que levanten cualquier evidencia. Perfecto. Comisario. Me encontré los labios en la playa. Aló, fiscal. No, no hemos recibido llamada. Vamos a iniciar el procedimiento por presunta desgracia. Perfecto. La mantengo informada. Ok. ¿Y? ¿Ya saltó prensa? Sí. Buenas tardes. Esto es lo que encontramos. No, a ver. No, usted no me está entendiendo. Yo necesito que reaccione ahora, no en un par de días. Ok. Ok, ok. Espero su llamado, entonces. Ok. El intendente se comprometió a ayudarle en la búsqueda para poner a su gente. No puedo creer lo que nos está pasando, Raimundo. Diecisiete horas. Diecisiete horas y nosotros aquí sin poder hacer nada. No, 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 no. Estamos haciendo todo lo posible, ya. Todo lo posible. ¿Tú crees que ella se fue con alguien? Un pololo. No, pero si la Elisa no tiene pololo. Tú la conoces, Fran. Es nuestra hija. Nosotros la educamos. Sería incapaz de irse con el primer picante. Es joven. Y cuando uno es joven, hace cosas... Estamos hablando de la Elisa, mi amor, de la Elisa. Es que prefiero pensar eso que otra cosa. Porque si hay otra cosa, ¿dónde está? No sé. No tengo la menor idea por la mierda. No sé. ¿Qué hicimos mal? No sé. No sé, Efra. Sí. Raimundo, el comisario Rivas quiere hablar con ustedes. No, no sé. No sé. No me acuerdo. Es Fran. ¿Es? Sí, sí es de ella. Ella le pegó esto acá. ¿Dónde la encontraron? En la playa grande, a la orilla, permítame. El celular estuvo sumergido en el agua, así que estaba inutilizado. Entonces la asaltaron. Se le hubiera quedado en la playa cuando bajó con Consuelo. No, no, imposible. Porque lo tenía cuando la fui a dejar a la fiesta. Se lo pregunté y me decía que lo tenía. ¿Su hija hablaba mucho por teléfono? Sí. Sí. Siempre. ¿Ustedes no se imaginan algún motivo por el cual ella haya querido deshacerse del celular? No, ¿por qué? No. Me gustaría hablar con los jóvenes que estuvieron con ella en la fiesta. Ahora. Yo vi a la Elisa bailando como a las dos. Pero no me acuerdo yendo a la hora. Como la estrella empecé a buscarla, ¿por qué no iban a empezar a buscar los tíos? Pero no la encontré. Eres bueno por los combos, ¿o? Te vi peleando con tu prima. ¿Por qué? ¿Por la Elisa? No estábamos peleando. ¿No? ¿Estuviste con tu prima en la fiesta o no? Llegamos los cuatro juntos y después no la di más. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu prima? La fiesta un poco después de que llegamos. La verdad es que no me acuerdo muy bien. ¿No te acordás o no te quería acordar? ¿Estaba con alguien? Estaba conversando con una amiga. No me fijé quién era. Después de eso ya no la vimos. Nuestros hijos interrogados por la policía. O sea, lo encuentro feroz. Ay, Sonita, no. Para mí algo mucho más fuerte ya la ven. Por favor. Como si no tuvieran suficiente con la desaparición de su prima. Dios mío, pobrecito. Imagínate el trauma. Ay, pero si aparece la Elisa. Nadie va a llevar a traumar, Olivia. Ay, Sonita, para mí lo mismo. Por favor. Pues, tía, la Cata está llorando. Ay, putita. Mi amor, ¿qué pasa? Tú te llamas a la Elisa. ¿Dónde está? Tía, ¿es verdad que la Elisa se perdió? ¿Cuándo va a volver? Ay, a ver, tienen que tener mucha paciencia, ya. Porque la Elisa está en el lugar donde no hay teléfono, parece. Por eso no nos ha podido avisar. Pero apenas ella nos avise, ustedes van a ser las primeras de saberlo, ¿sí? Sonia, denme un café, por favor. Sí, eso. Buena idea, tómate un rico café. Mientras la tía Olivia y la tía Consuelo van a jugar con la niñita, ¿ya? Ay, sí. Te pillo, te pillo. Vamos a hacer esa presentación de Olé. Olé. ¿Y la Francisca? ¿Salió? ¿Salió? ¿Y en el auto? No, no, fue a pie. Habla el comisario Rivas. ¿Lograron rescatar información del chip? Ajá. Bien. Perfecto. Entonces necesito una lista de todas las llamadas esta misma noche. Ok. ¿Señora Francisca? ¿Qué está haciendo acá? Estoy mirando. No puede pretender que me quede en mi casa. No, o sea, usted no puede estar aquí. Usted tiene que volver a su casa. Mire, yo sé que usted está... ¡Usted no sabe! Usted no sabe qué es lo que me está pasando. Quiere volver a su casa para estar con su familia y terminar con esto rápido. Eso es lo que quiere. No, yo quiero encontrar a su hija. Pero para eso necesito que me ayude. ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Es que no puede ser. No puede ser que haya desaparecido y que nadie sepa nada. No puede ser que haya desaparecido y que nadie sepa nada. No puede ser que haya desaparecido. No puede ser que haya desaparecido y que nadie sepa nada. No puede ser. No quiero descansar. No quiero dormir. No me quiero despertar mañana y que Elisa no esté en su pieza. Prométame que la va a buscar hasta que la encuentre. Hacé mi trabajo. ¿Alguna novedad? Hasta ahora nada, señor Davenger, pero no es necesario que vengan hasta acá. No se desgasten. Váyanse a su casa, nosotros les vamos a avisar cualquier novedad. A ver, mire, señorita. Todo esto se está haciendo para encontrar a mi hija. Así que yo tengo todo el derecho de estar aquí. No me lo puede prohibir. Nadie le está prohibiendo nada, pero si usted quiere que encontremos a su hija, déjenos hacer el trabajo tranquilo. No, no, comisario. Usted no me está entendiendo. O sea, usted no me puede prohibir que yo venga aquí a ver si estoy entendiendo. Señor Comín, es que no me está haciendo tiempo. ¡Francísica! ¡Sanguaza! ¡Aquí hay algo! ¡Eso! ¡Eso es de Elisa! ¡Eso es de mi hija! ¡Eso es de ella! ¡Es de Elisa! ¡Es de Elisa, mi hija! ¿Qué te pasa, Juan? Te he dicho que no me gusta que toméis mis cosas. ¿Y qué te molesta, Juan? Que de las millones de fotos que tenéis de Elisa, te molesta que las veas. No, lo que me molesta es que la hayáis dejado sola en la fiesta, weón. Y ahora por tu culpa no sabemos dónde está. Diciendo pendejo imbécil. Yo no estuve con la Elisa, weón. Nunca la vi, no tengo idea de qué pasó con ella. ¡No! ¿Vos crees que yo soy weón? Yo lo vi. ¿Qué? ¿Le dijiste a los tirados, no? ¿Le contaste que en la fiesta te agarraste a la Elisa? ¡Dios mío! ¡Dios mío! No lo puedo creer. ¡Ay, Dios santo! Vamos. ¡Ahí viene Domínguez! ¡Ahí viene! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor Domínguez. Señor Domínguez, ¿cómo se siente usted? ¿Qué pasa, por favor? Solo unas pocas preguntas. Señor Domínguez, ¿cómo se siente usted? ¡Sálgan de mi propiedad! Si no, voy a llamar a los cabellineros. ¡Fuera de aquí! Solo unas pocas preguntas, por favor. No puedo creer. No puedo creer que se vengan a meter a mi casa. Comisario, ponga a su gente allá afuera para que limpienle entrar a sus delincuentes. Los periodistas están haciendo su trabajo, al igual que mi gente. No se preocupe. Yo lo voy a controlar. ¿Y qué pasa con la ropa de Elisa, comisario? La ropa y el celular están siendo periciados, señora. ¿Pero están seguros ustedes que esa ropa es de la Elisa? Sí. Sí, es la ropa que ella usó para ir a la fiesta. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos a seguir? Continuar con la línea de investigación que estamos llevando. ¡Aló! ¡Aló! ¿Hablo con Raimundo Domínguez? Sí. ¿Sigue con él quien habla? Quiero que me escuches atentamente. ¿Quién es Raimundo? ¿Aló? Elisa está conmigo. ¡Apúl! 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 Gracias por ver el video.